Para mí es una ayuda que pues es un ahorro, que cuando a veces tengo necesidad, un apuro, uno dice echa mano del animalito. Nosotros supimos del programa, nos juntamos un grupo de seis mujeres y pedimos un apoyo para vientres ovinos. Y ya el apoyo ya es para todas y en nuestra propia casa, ya no tenemos que salir a vender al otro lado, porque antes íbamos a vender al centro. Sí, porque yo trabajaba en Huazulco y ahora ya trabajo acá en mi propia casa y veo a mis hijos. Ajá, eso es en lo que nos ha beneficiado. Nos enteramos pues ahora sí que por internet, por nuestros hijos del programa Mujeres Emprendedoras y pues metimos nuestros documentos y estuvimos visitando allá las oficinas. Pues salimos favorecidas, salimos favorecidas y aquí estamos trabajando en esto y esperamos pues que nos sigan apoyando más. Son historias de éxito que se cuentan en Temuac, municipio ubicado al oriente del estado. La cabecera y sus comunidades, Huazulco, Popotlán y Amilcingo, son las que registran el mayor rezago y pobreza en el estado. Temuac significa en Nahuatl lugar donde baja el agua, aunque de manera contradictoria, aquí hay desabasto. Es el municipio más joven del estado, fue declarado de manera constitucional el 17 de marzo de 1977. La unidad de microrregiones de la Cedesol calificó a este municipio con un nivel alto de marginalidad. Por ello, el gobierno del estado buscó contrarrestar esta situación de vulnerabilidad de las familias de Temuac. Promovió así el programa de empresas de la mujer morelense. En tres años ha otorgado 84 apoyos en beneficio de 326 mujeres. Según datos de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno estatal, seis de cada diez proyectos se han logrado mantener. Esto, dicen, demuestra un alto nivel de eficacia del programa, sobre todo como instrumento de empoderamiento de las mujeres. Ha permitido la reconstrucción del tejido social y combatir la pobreza. Y hay algo muy importante, que estos proyectos les permitan a ellas tener a sus hijos cerca, trabajar desde su casa. Y lo que antes eran mujeres que se empleaban en otras formas de trabajo, ahora ellas pueden generar su propio autoempleo y su propia autonomía económica. Las autoridades constataron el avance de cuatro proyectos exitosos. Las beneficiadas narraron cómo su sueño de generar recursos por su cuenta se hizo realidad. Han incursionado en giros como la crianza y venta de porcinos y ovinos, en la venta de barrotes y en la elaboración de dulces regionales. Ellas son Antonia, Florencia, Mauricia, Valentina y Juana Victoria. Se organizaron para habilitar una granja de puercos. Recibieron fondos económicos en 2014. Decidieron criar a sus animales en sus respectivas casas. Actualmente se encuentran en la tercera camada. Cada una cría un promedio de 10 puercos por periodo. Pues somos de aquí del pueblo y nos llevamos todas, nos conocemos. Por ejemplo, ella es mi vecina. Mire, por ejemplo, cuando yo veo que algún animalito está triste, agachadito ahí, nomás de acá le pego un grito. ¡Toya! ¡Ven a ver mi marranito! O sea, prácticamente, aunque es mi vecina y no... Pero somos como de la familia, ¿no? Yo siempre he dicho que mi familia más próxima es mi vecino. Radaela, Dolores Oliva, Laura Griselda, Carolina y Camila decidieron crear borregos. Ellas lograron combinar los apoyos, ya que con los fondos de jefas de familia financiaron una parte del proyecto. El resto fue a través de la CEDAGRO, que ofrecía un ato de un macho y 19 hembras. Las borregas nos han producido los corderos, las corderitas las vamos guardando para aumentar el ato y los corderos los engordamos y los vendemos. ¿Cuál es su principal mercado? Pues vienen aquí a comprar al pueblo. Es algo que la verdad, pues sí, ha sido un negocio redituable porque los compradores vienen hasta aquí al pueblo. Ellas son Leonor, Jesús Aragón, Guarina, Ofelia, Arcadia y Marcelina. Recibieron fondos para poner una tienda en 2014. Funcionó casi un año, pero ante la baja rentabilidad decidieron separar su negocio. Esto, dicen, ha sido más fructífero para todas, pues lograron abrir seis tiendas a lo largo del pueblo. No había mucha ganancia, era muy poquito. Vendíamos, pero nada más pasaba para la renta. Digo, no, pues definitivamente no nos va a funcionar. Le digo, lo que nos toca a nosotros se lo estamos pagando al de la renta y nosotros trabajamos y de nada. Digo, pues no, así no la vamos a hacer. Oye, ¿hay más ganas? Sí, ya ahorita sí, gracias a Dios, sí, ya, ya sí, 40, 50, 60 pesos van quedando, pero ya sabemos que es para nosotros porque pues yo en mi casa no pago renta. Ellas son Catalina, Edith, Linda, Lucía, Juana, Azucena y Cecilia. Una familia de Amilcingo integrada por siete mujeres, de las primeras que comenzó con la elaboración de obleas. Actualmente comercializan su producción en los estados de Morelos, Guerrero, Puebla y en el Distrito Federal. El grupo recibió recursos semilla para comprar maquinaria nueva que les permitió duplicar su producción. Actualmente asciende a cuatro mil obleas por día. Precisamente este proyecto nos ha ayudado a estar más unida con la familia, porque pues si salimos afuera a vender productos como cacahuates, celotes, abandonamos a la familia. Y aquí no, aquí estamos con nuestra familia. Vamos a almorzar, descansamos media hora, una hora y nos reunimos todos para almorzar. Vamos a comer y nuevamente le paramos un ratito. Vendemos en el estado de Guerrero, en el estado de México y aquí también vienen algunos compradores del estado de México, vienen acá a recoger el producto. Como ella es nuestra presidenta, ahí concentramos todo el producto y ya ella se encarga, viene el comprador, ahí la distribuye. A través de este programa, el gobierno ha beneficiado a 9 mil 200 mujeres, esto es 3 mil 155 proyectos productivos en lo que va de la actual administración. La convocatoria anual es lanzada durante los meses de febrero y marzo. Una vez concretado el proceso de selección, la Secretaría de Desarrollo Social da seguimiento a los recursos entregados. Y la Secretaría de Desarrollo Social, pues bueno, en lo personal, verifica que se instale el negocio, verifica que siga funcionando y verifica que realmente el recurso que se ha invertido en este capital semilla sea utilizado para la instalación de su proyecto. El programa tiene como meta beneficiar a 15 mil mujeres jefas de familia en Morelos antes de concluir el sexenio. Gracias.